Hola, bienvenida, soy Harleen Ferrer y en esta ocasión les traigo tres formas de hacer limonada. Espero que les guste porque están súper riquísimas. No es porque yo las haya hecho, pero que están deliciosas. Y comenzamos. Vamos a ocupar una robotina, digo una licuadora, dos limones cortados en cuatro, cuatro, azúcar al gusto, yo le voy a poner tres porque me encanta, está muy bien así. Si tú sientes muy azucarada, tres, pues disminuye. O dejarla así, queda muy bien en un punto exacto, así tres. Agua, es más o menos medio litro de agua. Aquí vamos a hacer medio litro de limonada, le ponemos todo y lo siguiente que vamos a hacer es prender la licuadora, obviamente, vamos a calar la licuadora una, otra vez, otra vez y otra vez. Entonces, ¿para qué? Esto es para que no se amargue. Entonces, si tú la dejas de corrido licuándose, se amarga. Entonces, lo siguiente es colarlo para sacar todo eso que nos queda de sobra y que no vamos a ocupar, obviamente. Entonces, lo colamos y después le ponemos hielito. Esta agua queda súper refrescante y con un sabor súper delicioso. El colorcito es diferente a la de que se exprime. Entonces, aquí tenemos los hielos con unas pinzitas o una cuchara o se lo puedes vaciar directamente al vaso, pero, pues, obviamente va a salpicar. Entonces, ya lo vaciamos y listo. La vas a disfrutar y es súper refrescante para estos calores que se aproximan. La siguiente que vamos a hacer es con agua mineral. Está súper deliciosa esta limonada. Entonces, ponemos azúcar. En esta ocasión voy a poner dos cucharadas, pero como les digo, es al gusto. Le vamos a poner limón. Esta es personal. Esta sí realmente no tiene mucho que hacerse con medidas porque es personal. Si tú la sientes muy ácida, yo le voy a poner cuatro limones. Si tú la sientes muy ácida, le reduces la cantidad a tres, dependiendo si son grandes o chicos y qué tanto jugo tienen. Entonces, aquí tenemos nuestra agua mineral, aunque no se note, nuestros hielos los ponemos y le vaciamos. Ahí está la efervescencia del agua mineral, aunque no se ve en la taza que sea, pero, híjole, a la hora de ponerla en el limón, sale esa efervescencia. Ahí están las burbujas deliciosas y refrescantes. La siguiente opción es esta agua tradicional. Le vamos a poner azúcar al gusto. Más o menos son dos litros y medio. Y vamos a revolver. Vamos a disolver hasta que no quede nada. Sí se tarda un poquito. Pero vamos a ocupar de esta cuchara que está con hoyitos para que sea más fácil a la hora de mover. Así es esa cuchara. Y le vamos a poner su hielito, obviamente, pero le vamos a vertir el limón. Ahí está. Vamos a revolver otro poquito. Vamos a seguir revolviendo nada más tantito, ya que se haya disuelto, porque ya se disuelvió el azúcar. Le ponemos los hielos y revolvemos un poco. Y al final de cuentas, lista, muy lista, para disfrutarse. Súper padre. No, esta sí. Les voy a dejar las medidas más o menos. De cuántas medidas se debe de poner de azúcar. Para 20 litros, para 15 litros, 10 litros, hasta 5 o 2 y medio de agua de limón. Para que ustedes más o menos le calculen y queda súper deliciosa. Pero mi favorita fue la de el agua efervescente, que es la mineral. Espero que la repliquen las tres y que les guste. Y nos vemos en un próximo video. Y así quedan nuestras tres opciones de agua. En la primera es a la licuadora, molerla. La segunda es la tradicional. Y la tercera es la limonada con agua mineral. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, también déjenme en los comentarios si las van a hacer. Y cuál después, si ya las hicieron. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál les gustó? Y nos vemos en un próximo video. Adiós, nenas. Ah, y a los chiquitines también. ¿Por qué no? ¡Vamos a los chiquitines!